La querida, ¿y cómo la aguantas aquí? Cada quien su karma. Ese es el mío. La querida, ¿y cómo la aguantas aquí? Que a pesar de todo, siempre vive la esperanza. Esa que nunca se apaga, que ilumina el corazón. Porque a pesar de todo, la vida es una balanza. Con subidas y bajadas, pero llena de color. ¡Eva! ¡La inyección! Rompiste las cadenas que traías atadas. Sacaste la bandera de la libertad. Subiste a las estrellas, ya no hay nada que dudar. ¡Eres grande como el mar! Porque a pesar de todo, siempre vive la esperanza. Esa que nunca se apaga, que ilumina el corazón. Porque a pesar de todo, la vida es una balanza. Con subidas y bajadas, pero llena de color. Porque a pesar de todo, siempre vive la esperanza. Esa que nunca se apaga, esa que nunca se apaga, que ilumina el corazón. Porque a pesar de todo, la vida es una balanza. Cuando le haces daño a alguien, ese daño de una o de otra forma se te regresa. ¡No, no, no, no!